¿Qué tal amigos suscriptores? Bienvenidos a un nuevo video, en el capítulo de hoy, significado del nombre Humberto. Humberto, es uno de los nombres más comunes, especialmente en los países de habla hispana. A pesar de su origen germano, este nombre es una variación al español del nombre alemán Univert. Además, se dice que también procede del nombre Germán Unpret. Este nombre masculino tiene un origen específico en la región occidental y es utilizado desde hace años, con diferentes formas de escribirlo, pero el mismo significado. ¿Cuál es el significado de Humberto? El significado de este nombre guarda relación con el brillo de un cachorro, es una persona que se caracteriza generalmente por mostrarse ante las demás personas como un hombre serio y tímido, pero en ocasiones cariñoso. Como fue mencionado anteriormente, Humberto procede del nombre alemán Unpret el cual es un compuesto entre jun que significa cachorro y pret resplandor o brillo. De ahí deriva su significado el brillo de un cachorro. Características personales de Humberto En concordancia con lo mencionado previamente, Humberto suele ser una persona tímida y en ocasiones frágil, que le suele costar relacionarse con otras personas, no sólo en el amor sino también en otras actividades. Las personas que llevan este nombre, por lo general son amantes de la soledad, les cuesta entablar una relación amorosa y prefieren trabajar o estudiar por su cuenta, sin tener que involucrarse demasiado con sus compañeros. En el ámbito amoroso, les cuesta mucho expresar sus sentimientos, pero cuando lo hacen, son unas personas completamente genuinas y cariñosas. Su manera de querer es diferente pero muy significativa para los demás. Por su misma timidez, son personas fieles. Rara vez le mienten a su pareja, ya que son muy aferrados, la infidelidad no es lo de ellos. Además, por su timidez son personas inseguras, por lo tanto, se les dificulta conocer a otras personas. En cuanto a la familia, son personas muy familiares, ya que con ellos es que se sienten realmente cómodos, pasa la mayor parte del tiempo con su familia, aunque en ocasiones no se las lleve muy bien con ellos. En resumen, son tímidos, poseen baja autoestima, introvertidos y solitarios, pero tienen un gran corazón que rara vez lo dejan ver ante los demás, pero cuando se abren con otra persona, lo hacen totalmente de corazón. Onomástico o santoral de Humberto El Día de San Humberto se celebra el 4 de marzo a nivel mundial, sin embargo, en algunas culturas no es celebrado, según sus creencias religiosas. ¿Cómo se escribe Humberto en otros idiomas? A pesar de ser un nombre común, al ser utilizado a nivel mundial, tiende a variar según el idioma, cambiando la manera en la que se escribe y pronuncia, pero manteniendo el mismo significado y origen. A pesar de su origen alemán, con el pasar del tiempo este nombre se ha ido modificando en dicho idioma. Actualmente se escribe Humberto, se pronuncia de la misma manera y no es tan común en este país europeo. En otros idiomas presentes en el mismo continente, tales como el catalán, finlandés, danés, francés, holandés, búlgaro, polaco y húngaro, también se escribe de la misma manera. Sin embargo, su entonación es variable según el país. En inglés, también se escribe Humberto, aunque en ocasiones es escrito Humberto. Esto se debe a cambios realizados por los habitantes de los países de habla inglesa, como Inglaterra, Canadá y Estados Unidos. Por su parte, los italianos lo escriben como Humberto y los portugueses, al igual que los españoles, lo escriben como Humberto, el cual deriva del idioma latín en el cual se escribe como Humbertus. Estas variaciones no le cambian el sentido o el significado a la palabra. Simplemente determina el idioma en el cual este está escrito y la entonación fonética. Bien amigos, si el video fue de tu agrado dale me gusta y no olvides suscribirte para más contenido. Te deseo que tengas un excelente día. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.